Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al módulo Evaluación de Intervenciones de Cambio de Comportamiento. En este módulo, las competencias que vamos a desarrollar son las siguientes. En primer lugar, vamos a aprender a reconocer la importancia de evaluar intervenciones a nivel de políticas públicas. Luego, vamos a aprender a diseñar experimentos aleatorios controlados. Esto también nos va a llevar a identificar y reconocer las amenazas al diseño de evaluación de programas. Finalmente, vamos a entender los conceptos clave de un buen diseño de evaluación experimental. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar en este módulo? La primera unidad está relacionada con los conceptos básicos sobre la evaluación de programas relacionados a ciencias del comportamiento. Para lograr entender estos conceptos, vamos a dar una introducción a la evaluación de impacto. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cuándo se tiene que evaluar? La segunda unidad está ya relacionada con el diseño y con la evaluación de un programa. Aquí vamos a responder cómo se realiza una evaluación. Vamos a mostrar los diversos métodos experimentales y no experimentales que están disponibles. Vamos a hablar sobre las amenazas dentro de estas evaluaciones y también cómo realizar el análisis. Finalmente, vamos a cerrar el módulo hablando de las consideraciones éticas de una evaluación. Ok, revisemos ahora el sistema de evaluación de este módulo. Tenemos tres actividades que se van a dar durante las dos semanas de clase. La primera actividad es un foro formativo que está ligado a la primera lectura que vamos a lanzar y que está ya definida dentro del sílabo del curso. Luego tenemos dos autoevaluaciones que constan de 10 preguntas de opción múltiple, las cuales también van a estar ligadas a las lecturas de las semanas correspondientes. Y finalmente, la última actividad es un producto académico que consta de poder utilizar todos los conocimientos que van a aprender, que van a adquirir dentro de estas dos semanas para poder armar un producto. En este caso va a ser la elaboración de una nota conceptual y que puede ser de manera colaborativa con máximo tres ingredientes. Ahora les dejo una pregunta motivadora que definitivamente vamos a poder ir respondiendo a lo largo de este curso. ¿Cómo podríamos mejorar el uso de recursos financieros dentro del sistema educativo a través de intervenciones de bajo costo, alto impacto y que además tomen en cuenta cómo los actores educativos toman decisiones?